Un saludo para mi sobrina Claudia Lozano, que cumpleaños ayer, carnal. Un saludo, cumpleaños, felicidades porque también ya está embarazada, ya va a nacer su bebé, su primer bebé. Que le compre estado. ¿Cómo? Que le compre estado, le voy a estar felicitando. Ah, es mi sobrina, carnal, que le compre a su marido. Ah, pues estoy en sentido. Que por cierto, que por cierto, carnal, mi sobrina viene siendo cuñada de la esposa de Lecho Mano, carnal. ¡Ah, caray! ¿Eres casado? Sí. ¡Ah! Fuertes declaraciones. ¿En serio eres casado? La semana pasada. ¡Vamos! La semana pasada. ¿Es no que el año pasado se hiciste una invitación para... No, la semana pasada. ¿Te casaste? ¿Te casaste el salcillo? No, con el de Moroleón. ¡Vamos! Él come salchichas con pieza que es casado. ¡Vamos! ¿Qué dice que se casó la semana pasada, pero hace tres años está casado? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no quería descubrir nada, carnal. Los titulares de hoy... ¡Fuerzas declaraciones! ¡Fuerzas declaraciones! ¡Fuerzas declaraciones! ¡Fuerzas declaraciones! Con mis salchichas de casa. ¿Ya viste todo lo que provocaste por un chiste tuyo, Pachuco? ¡Saludemos al Pachuco, uno, tres! ¡Fuerzas declaraciones! ¡Fuerzas declaraciones! ¡Fuerzas declaraciones! Yo no quise descubrir nada. Yo le estaba mandando un saludo a la cuñada de la esposa, nada más. Yo no quiero provocar nada. ¿Qué quiero ver? ¿De veras? Tú has... Tú has de ser mujer porque eres bien intrigosa. ¡Ay! ¡Gracias! 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 No, dice... ¡Infocríton! Es más, carnal. El esposo de mi sobrina viene siendo puñado de lecho humano. ¿En igual? ¿El esposo de qué? El esposo de tu tía. De mi sobrina. Sí. No, de su sobrina. Ah, de la sobrina que te andas comiendo de... ¡Ah! ¡Hombre, cabrano! Ah, pues yo no entendí. ¿Tu sobrino se ha comido la leche a mano? No, 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 no. ¿Tú te estás comiendo la leche a mano? La leche a mano es esposa de mi sobrina. Ah, la leche a mano, ¿te puso la sobrina a ti? No, la sobrina es mía. Ah, la sobrina, ¿tú te estás comiendo a tu sobrina? No, ya está, ya está embarazada. ¿Embarazaste hasta la esposa de la leche a mano? No, 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 el cuñado de la leche a mano es esposa de mi sobrina. Mi sobrina, está embarazada, mi sobrina Claudia. ¿El puñado de tu hermano del saco de la leche a mano? ¿Qué me tienes para hoy, mi querido Pachuco?